Cerca del campus universitario Rodrigo Facio, diferentes iglesias aprovechan su cercanía para compartir su fe y lograr la participación estudiantil en sus diversos grupos. Andrés Vargas es estudiante de informática y psicología. Además colabora con charlas organizando eventos y retiros desde la pastoral juvenil de la Iglesia Católica de San Pedro. Cerca de 100 jóvenes, la mayoría universitarios de la UCR atienden al llamado de asistir a la pastoral conformada por gente de fuera del área metropolitana. Nosotros lo que contamos es con diferentes grupos que cuentan con universitarios, por ejemplo tenemos el grupo de pastoral universitaria que se reúne cada jueves y ese es específicamente solo para estudiantes universitarios, para estudiantes universitarios de cualquier universidad. A nivel del esfuerzo de la pastoral universitaria deberíamos lanzarnos y eso sería lo que está en proyecto, también al personal administrativo y educativo, digamos a los profesores, al profesorado en general, abrirnos también a ellos. Mariana Torres estudia Dirección de Empresas y participa en Cruzada Estudiantil, un movimiento compuesto por estudiantes de diferentes denominaciones cristianas, no necesariamente católicas. Ellos organizan reuniones semanales aquí, en la Escuela de Estudios Generales junto a estudiantes cristianos extranjeros. Ellos básicamente son un grupo de estudiantes que vienen a compartir el testimonio de ellos, a compartir de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos y uno logra identificarse con eso, eso es lo que lo hace un encuentro tan personal. Aquí en la UCR hay de todo, de perspectiva espiritual o religiosa, es que andando por aquí, hablando con la gente, hay todo desde católico, hasta ateo y todo. El gnosticismo, una experiencia espiritual que promueve el despertar de la conciencia, también convoca a la población estudiantil. Y sin dejar de lado el ateísmo, es así como diferentes denominaciones religiosas influyen en las creencias de la comunidad universitaria. Desde la U, Michael Méndez.